Pasamos 10 días grabando y fotografiando para documentar 3 historias de conservación en las islas Galápagos, en Ecuador, y no podía dejar de tomarles fotografías a las emblemáticas tortugas. Existen 13 especies de tortugas gigantes de Galápagos, de las cuales ya se extinguieron 2, y las demás están en grave peligro de extinción. Aunque los esfuerzos de conservación están siendo exitosos y prometedores, aún hay mucho por hacer. Estas tortugas pueden pesar hasta 400 kilogramos y medir hasta 2 metros de largo, con una media de edad que supera los 150 años.